¿No? Entonces, tenía este problema de miopía, o sea, no podía ver, y a él le veremos la creación del telescopio, fíjense. Él quería ver lo que habitualmente no se ve, entonces en este caso ha llegado con los cielos y las estrellas. Entonces, que se hace hacer, como se llama, lentes unidos, para poder ver, para poder observar el sistema. Entonces, él observa el movimiento de los astros, para demostrar matemáticamente el movimiento perfecto, y el prejuicio que el movimiento perfecto es el circular, o sea, es el movimiento perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, Dios se mueve y sigue. Entonces, él quiere demostrar eso en quien es el cielo, existe el movimiento perfecto, ¿no? Es el circular, y describe las órbitas de algunos planetas y algunas estrellas, ¿no? Y llega a la conclusión de que no existe ningún movimiento circular en el universo de todos estos son elípticos, ¿no? Y llega al final, dice, ya ha fracasado. Su prejuicio, ¿no? Es aquello que le impide descubrir, digo, que le impide ver que ha hecho un gran descubrimiento, gracias a él conocemos el movimiento elíptico. O sea, somos bien prejuiciosos. Imagínense, los grandes hombres de ciencia son prejuiciosos. Imagínense, imagínense en el mundo de la vida cotidiana. Keynes, ¿no? Es decir, el problema no es que hayan ideas nuevas. Siempre hay ideas nuevas. El problema es que en el mundo de la vida cotidiana hay tantos prejuicios que no le dan lugar a las ideas nuevas. Eso pasa con el proceso. ¿Sí se entiende? Entonces, ir más allá del orden de las apariencias no es nada sencillo. O sea, decirlo es fácil. Tener la interesa suficiente como para poder no solamente dudar de las certezas que uno tiene a partir de la apariencia, de la observación de la apariencia, de la sintomatización de las apariencias, por un lado, y por el otro lado, tener la interesa como para poder decir había estado equivocado. Y decirlo al público, se conoce. Y para el moderno, eso es denigrante. Pero para el hombre de ciencia, eso es de un humano. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. La esencia es la crítica de la apariencia. Sistema. Y eso tiene que pensar, porque el punto de vista a partir del cual se produce el conocimiento es el de, en este caso, digamos, del observador. Quienes ser capaces de, como se llama dudar sistemáticamente, del modo como es que se le aparece la realidad a partir de las apariencias. Y la realidad siempre se presenta a través de apariencias. Es su modo de ser, ¿no? Pero no es su último ámbito de ser, sino que hay un más allá, ¿no? Y ese más allá no está vedado. O si no, está vedado para quien se queda con el ámbito de las apariencias, con el mundo de las apariencias. Y al capitalismo y a la modernidad le interesa sistemáticamente que nosotros nos quedemos en el ámbito de la apariencia. O sea, en el ámbito del aparecer, en el ámbito del fenómeno. Para que no descubramos el misterio que él oculta sistemáticamente. Porque si descubrimos el misterio que él oculta sistemáticamente, se viene abajo el capitalismo y la modernidad. Por eso la modernidad es constitutivamente encubridora. Y por eso es que ese encubrimiento ahora es en otro sentido común. Todos juzgamos a partir de la apariencia. Y porque todos juzgamos a partir de la apariencia, todos cuidamos las apariencias. Ahí está. ¿Sí se entiende? Cuidamos muy bien las apariencias. Y si cuidamos bien las apariencias, estamos bien. Una odontóloga, una vez comentaba, dice, no, yo he tratado de prestar mis servicios al pueblo. Entonces, pude no tener mi propio, ¿cómo se llama? Consultorio, es decir, trabajar en los valles, ¿no? Con los sistemas de seguridad, asistencia a la gente de escasos recursos. Buena odontóloga. Entonces, platica y dice, lo que más me, así, me molestaba, me molestaba. ¿No? Señoras, así, bien de pueblo, bien de pueblo. A hacerse, venían a hacerse de granos días. Sus dientes, muy sucios. Pero eso sí, el labio, muy bien pintado. O sea, las apariencias. ¿Sí se entiende? Entonces, un labio muy bien pintado, bien rojito, todo eso, encubre, ¿no es cierto? Ese fenómeno encubre lo que está adentro. No se lava en la boca. ¿Sí se entiende? Se aparece bien bonito. Y por eso, ¿cómo se llama? El negocio de las apariencias. O sea, las cremas, la quilla, uh, es de los más exitosos. ¿Sí se entiende? Entonces, es una, vivimos al tener una cultura de la apariencia. Y está bien, ¿cómo se llama bien? Subjetivado en el mundo académico. Cumplo, aparentemente, con toda la formalización académica que se exige, aparentemente, no es cierto, que al final tengo el intuito, doctor. O sea, formalmente lo soy, pero no de contenido. ¿Sí se entiende? Pero es cumplir con las apariencias. Y todos nos preocupamos por cumplir con las apariencias, aparentemente. Aquí todavía no se ve bien, en los Estados Unidos, ¿no? Es una cultura impresionante. Cuando estuve haciendo postulaciones y todo eso, es una cultura, una buena librería, tiene todo como para poder hacer, digamos, la presentación de proyectos más lindos. Con compones, tipos de hojas, ¿no? Que tapique, qué lindo. Nosotros, unos rústicos, cuatro, diez paginitas, con grapa, así que hay en una entrega, ¿no? Y yo, pero ellos, no, la cultura de la apariencia muy bien, de su realidad. Entonces, el mío, el mejor proyecto, pero como no cumple con las apariencias, ¡pum! Bueno, ¿sí se entiende? Ir más allá de la apariencia, ¿no? Es no dudar solamente del modo como me aparecen los fenómenos, sino tener conciencia de que esto en última instancia, esto en última instancia, es el que sostiene en última instancia el orden de aparecer del ser y lo afirma como lo que es. ¿No? O sea, no es un problema lógico de metodología científica o de lógica de la investigación científico-clínica. No, es un problema de salida. ¿Sí se entiende? Compañeros. O sea, la salida se ha constituido así, de ese modo. Supongo lo que pasa con la política gringa, ¿no? Los políticos norteamericanos son, o mejor, ellos se dan cuenta, ellos saben que son adúlteros, cochinos, ladrones, asquerosos, pedófilos, saben. Entonces, ¿saben qué son eso? ¿No? Pero, justamente por eso, cuidan muy bien las formas. Pero, pues, religiosamente, puritanamente, calvinistamente, cuidan muy bien las apariencias. O sea, aparecer como un tipo decente. Así, con familia, con ejércitos. Creo que es Cameron, David Cameron. No estoy seguro, pero, este, hace como seis meses, algo así, salieron, es el primer ministro de Inglaterra, con su mujer y sus hijos a la, a la calle, ¿no? Digamos, son su amos, algo así. Pronto, se dan cuenta que se habían olvidado de sus hijos, en el, en el, como por decir los amos, se van a dar cuenta y les hicieron la clase, ¿no? Entonces, salen a la calle para, para aparentar de que son gente de familia, con sus hijos, van y los sacan, o pasear a los cubos perritos, ¿no? El fin de semana, todo eso. Pero, como no tienen la cultura, entonces se olvidaron de sus hijos. O sea, no lo hacen. Entonces, cuidan muy bien las apariencias. Esa política multiplica, cuida muy bien eso. Cada contenido tiene su propia forma, ¿no? Pero no siempre la forma está al lado del contenido. Entonces, nosotros nos preocupamos por el contenido, ¿no? Hacer honestos, evolucionarios, luchadores, todo tipo de cosas, ¿qué? Pero no cuidamos las cosas. Entonces, aparecemos como si no fuéramos. ¿Sí se entiende? Eso enseñó Eduardo Nicol, eso me enseñó Eduardo Nicol. ¿No? Si usted dice que es filósofo, está preocupado por la verdad, todo tipo de cosas, bueno, si es así, usted tiene que tener una forma que esté a la altura de esa intención, es una violencia contenida, de lo contrario, carece de sentido. Por eso la filosofía, en este caso la actividad crítica, no es una posición teórica, es una posición existencial. ¿Sí se entiende? Eso nos enseña el maestro, eso nos enseña en ningún texto. ¿No? Por eso la relación cara a cara nos entra en algunos fundamentales. En un nivel abstracto, último, fundamental, está la esencia. Pues no. Hay un más allá. ¿No? Que sería... Entonces, cuando pongo en crisis al aparecer, puedo arribar a la mitad de la esencia. Marx dice, ¿no? Aquí está la esencia de la esencia. Aquí, toda la ciencia económica, la filosofía económica, el marcalismo, es puro o panónico. Penónico. No la explica, por eso es autólogo. En cambio, acá se desarrollan las escenas. O sea, lo que oculta Dios niega este tipo de fenómeno. Por eso, puede haber ciencia solamente cuando se parte desde lo que viene el capital. Y no así desde lo que afino a todo el fenómeno el capital. Esto, si bien es cierto que se llama ciencia, es una ciencia fenoménica. Fenoménica. La semana anterior he explicado la diferencia fenoménico y fenomenológico. Cambio a esta ciencia, es crítica de esta ciencia fenoménica o idóloga en Cuba. Por eso, el proyecto de Marx siempre es la crítica. Es la crítica de esta forma teórica, justificadora de la padecencia fenoménica. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, en parte tienes razón. Forré Betancourt cuando dice, la ciencia es crítica. Es decir, ciencia crítica es una autotología. En parte tienes razón. La ciencia, si es, es crítica. No puede ser afirmadora. Para eso es suficiente la ideología. Tiene que ser crítica. Y este proyecto empieza supuestamente con Kant. Aquí vamos a ver ahorita uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los movimientos de la forma que dicen lo que es. Aquí está. En el, en el, en la, en los Blundries, en la presentación, en la página 17, en el segundo párrafo, en la línea 3, referiéndose a Marx, dice, esta obra representa una crítica a todas sus ideas interiores. Y lo primero que hace es aclarar lo que significa crítica. Dice, crítica no significa, en este caso, rechazo. O sea, quien cree que critica ese hechazo, está perdido. Está en la luna de Paita. Sino más bien, penetración a un nivel más profundo. ¿Ven? Entonces, este es el orden apareciado. O sea, a un nivel más profundo. O sea, es la crítica. ¿No? Quien empieza a exponer, ¿no es cierto? Lo que está oculto con el orden del aparecer, ese está siendo crítica del orden del aparecer. Entonces, está en el plano de los asesinos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para poder hacer eso, el punto de vista tiene que ubicarse desde lo que esto sistemáticamente está negando. ¿No? Quiero ser crítico del capital. Eso, como mucha gente dice, eso es crítico del sistema. Ahora dicen así, no los chavos del sistema. Entonces, hay que ponerse desde la perspectiva de lo que niega el capitalismo y la modernidad sistemáticamente. Cuando me pongo de empresa perspectiva, entonces puedo empezar a hacer crítica. Entonces, puedo empezar a exponer el ámbito oculto y legal. Entonces, estoy en el plano de las asesinos. ¿No está en el plano de las asesinos? Entonces, en la tecnología, dice Hegel, cuando nos llevamos a la parte de la esencia, es cuando recién empezamos a hacer lo que sea ciencia. Recién empezamos. ¿Por qué hay algo que es más fundamental al ámbito asesino? ¿Por qué hay algo que es más fundamental al ámbito asociado? Hay varias formas de nombrar. En la fenomenología se llama razón. Sería, digamos, la traducción moderna del globo. Y había empezado con Kant, desarrollado por Kant, y digamos que Hegel estaría dando su cristalización útil, vamos a decir. Todo se dice. Cuando, del ámbito de las esencias, que es donde empieza la ciencia, no están diciendo es la ciencia, sino donde empieza la ciencia. Cuando, del ámbito de las esencias, nos remontamos al ámbito de la esencia, entonces podemos entender, no solamente el porqué de la padecencia, sino también el porqué de la esencia de la palabra. Estamos con el ámbito de lo que sea la realidad, la oceana de la cerebro. Entonces, ¿qué es aquello que está en la sociedad? Entonces, al principio, la transición entre la esencia y la razón lo pone como un espíritu. Entonces, dice, aquí lo que aparece son puras mercancías. Los vendedores tienen sentido de las mercancías, por las mercancías, no por su mero apariencia. Ahí, lo que es importante es las mercancías que hay en el mercado, no los tipos que están parados. Un tipo que está parado ahí, en el mercado, tiene sentido. Pero si está parado por su mercancía, tiene sentido por su mercancía. O sea, la mercancía es aquello que da sentido al aparecer del ser humano. Entonces, en el orden del aparecer, lo fundamental es el aparecer del ser que aparece como mercancías al interior del mercado. Cuando yo quiero entender de dónde son las mercancías, yo tengo que arribar al hábito de la producción. Y eso no aparece en el mercado. Y en el hábito de la producción, yo me encuentro, por ser los humanos, se encuentro que detrás de toda mercancía, detrás de toda mercancía, siempre hay trabajo humano, en este caso, de las ciencias sociales. Es el contenido, gracias al cual aparece esto. Y por eso, ¿no es cierto?, en este aparecer, no aparece eso, está contenido. Eso es lo que ocurre, ¿sí se entiende? Pero es una forma de encubrimiento, porque el encubrimiento fundamental es el tipo de relaciones, de dominación, de importación, que están contenidas en este tipo de relaciones sociales. Eso es lo que el capitalista no quiere que se vea. Por eso hace todo lo posible por encubrir eso. De tal modo que esto, ¿no?, que dice Marx, llega el churreando sangre al mercado, no se veía churreando sangre, porque aparecería feo, ¿no?, y también de mal olor. Entonces, para que no aparezca feo y de mal olor, tiene que ser una limpieza. Es el tránsito de la fábrica al mercado. Por donde esto aparece estéticamente muy lindo, muy bien, muy, muy hermoso. Tiene que encubrir. Por eso la estética es el cubridor. Por eso, al capitalista, me interesa mucho de que la mercancía sea bella. Y eso se torna sentido común cuando nosotros identificamos lo bueno con lo bello. Si es bello, es bueno. ¿Sí se implica? Aunque sea malo. Si es bello, es bueno. Y en la comida, si es rico, es bueno, aunque sea malo. ¿Sí se entiende? Es como con la Coca-Cola, ¿no? Si es rico, es bueno, aunque sea malo. Así, te vas a darme, o nada, o nada, o nada, o nada. Pero, ¿qué es rico? ¿Qué es rico? ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, la estética, por eso la modernidad, es constitutivamente incumplidor. Entonces, para que tenga sentido este tipo de incumplimiento, de este tipo de esencia, donde se hace crítica del orden del aparecer, yo tengo que tener conciencia de que el modelo ideal, o el gran ventas de dato, que está en el caso, no solamente del aparecer, sino de la esencia, encubierta, que está en el caso. En este caso, sería la monopuidad y su mundo. ¿No? Entonces, dicen, solamente cuando yo recibo acá, ¿no? Entonces, tengo conciencia de todo el movimiento del espíritu, o en este caso, digamos, de la humanidad, para llegar con esta de la cual, ahora sí estamos en la humanidad. Entonces, él dice, ¿no? Ha habido historia de la humanidad, desde que aparece el ser humano, hasta el día de hoy, en la modernidad, ¿no? Para que sepamos cuál es la verdad, una última, que es aquello que estaba detrás de todo eso. Entonces, dicen, la verdad que está detrás de todo eso es Dios. Cuando dice Dios, bueno, identifico lo con razón, porque es una idea de Dios, es el omnisciente, ¿no? El omnisciente es el modelo ideal que está detrás del mercado moderno, que lo conoce, conoce todas las necesidades humanas. Entonces, ese es un atributo de Dios, que lo de eso golea el protestantismo luterano, alemán. Entonces, dice, Dios es Dios, ¿por qué es un omnisciente? Porque lo conoce todo, lo sabe todo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese conocimiento, estamos en el ámbito de la asociación, ¿no? Y eso legramos gracias a la revelación del protestantismo poder, que es la religiosidad pertinente al capitalismo. Entonces, gracias, creo que logramos esta revelación. Solamente ahora estamos en condiciones de hacer ciencia. Cuando llega a la ciencia de la lógica, ahora sí vamos a hacer ciencia. Entonces, está debilidad en la doctrina del ser en la doctrina de la esencia y en la doctrina del concepto. La forma de la división es similar. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿No? Dice que cuando vamos a hacer investigación y nos enfrentamos con el ser, nosotros sabemos antes de enfrentarnos con el ser de que detrás de hacer este licencia y por eso lo primero que tenemos es que nos preguntan este licencia y es lo que hacen más. Cuando se enfrenta con la apariencia, dice, a ver, a ver, ¿de qué está contenido esto? Lo primero que se pregunta es eso. No se pregunta cuál es el ser de esto. Digamos, ¿por qué la botella en tanto botella es botella? Esa sería la pregunta alegriana, ¿no? Que es de origen este, ¿cómo se llama? Griego, Tiestin. ¿No? ¿Qué es esto en tanto que esto? No, es que las personas en la protección no, olvídate de eso, ¿no? ¿Qué es la abstracción de todo eso? No, esto en tanto que esto, ti es ti. ¿No? Entonces dice, ¿cómo se llama el pensamiento en tanto que brío? Con esta pregunta se inaugura el pensamiento filosóo declarada? Falso. ¿No? Entonces, este, dice Género, si quieres saber lo que es la botella en tanto que botella al margen de todo imposible, jamás la vas a saber, nunca. Entonces, la única forma de saber en lugar de esto, esto es abierto en lugar de esto que ocupa toda la realidad. Para poder entender esto, tienes que entender en la salida, esto vas a poder entender esto. Entonces, para poder esto en última instancia, hay que entender el mercado mundial. Es el proyecto del capital. ¿Sí se entiende? La última explicación de esto, ¿no es cierto? No está en Tepito. Es decir, que sería una forma de mercado. O en Perisur. No, no está. O, digamos, es que esto es, por decir, industria, ¿qué sería? Alemán. Es que la verdad era de estos que los alemanes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La última explicación de esto es el mercado mundial. Entonces, yo puedo entender la última instancia el sentido de esto. ¿No? Entonces, en la ciencia de la lógica, uno está en el ámbito de la ciencia cuando uno sabe explícitamente que detrás del ser está la esencia. Y que detrás del esencial está el concepto. ¿Qué quiere decir? Marx dice, ¿no? En el aparecer de la mercancía está contenido el ser humano. Pero no aparece. Y cuando yo voy a comprar, digamos, un televisor, ya sea Sambos, a Perisur, donde sea, yo estoy con los ojos puestos en el televisor. ¿Quién sea el vendedor? No importa su otro. ¿No es cierto? A mí lo que me interesa es el televisor. Si es bueno, es de buena marca, cuántas pulgadas, pantalla plana, si es ahora como las pantallas circulares, etcétera, etcétera, que se conecta la internet. Estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por quien sea el nuevo vendedor. O sea, ese no me interesa, lo que me interesa es que esté el amor, ¿no? Fit, como decían los gringos, ¿no? O sea, que calce bien, es lo que me interesa, que tenga marca, ¿no? Si es Levi's y aparece aquí, mejor todavía, porque lo encuentras, vean que yo uso camisas Levi's, ¿no? Y si no tienes, te pongo de aquí, la verdad, no le pongo aquí. Yo me acuerdo de los cuatres, vamos a enseñar la filosofía cuando estudiaba en la licenciatura, 89, 90, ahí los chistes que hacían, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos ya utilizaban tenis Nike, ¿no? Pero con plantas de tepito, ¿no? Pero decían Nike. No, no, pero nadie, pero no es Nike. O sea, es fetichísimo, digamos, de la mercancía, O sea, lo que me interesa es el aparecer, no aquello que está contenido. Entonces, Marx dice, ¿no? La primera forma de fetichismo, Entonces, el cubrimiento de lo que presupone la mercancía para lo que está cubriendo, que es el aparecer del 0.1. ¿Lo ven? O sea, en el mercado lo que me interesa es el aparecer del N. Y eso es lo que le da sentido, por ahí se le da sentido a eso, es la mercancía. Lo que está encubierto es el ser humano. Entonces, del mercado me voy a la fábrica, que es donde se producen las erasiones de producción. Me voy a la fábrica y me encuentro con trabajadores. Y ahí hay otra forma de encubrimiento, dice Marx. De esto no se da cuenta el vacío del siglo XX. Hasta lucir. Fíjense. es que no es fácil. Entonces, dice, siempre va a ser aquí dulce, ¿no? El ser humano, exportado, sea trabajador, exportado, humillado, humillado, etcétera, 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 etcétera. Marx sospecha el tema, pero tampoco lo trabaja en última instancia. Fíjense la barbaridad que soy de decirlo. ¿No? O sea, cuando digo la barbaridad, estoy diciendo son las limitaciones de Marx. O sea, me estoy poniendo más allá del género. Entonces, ya me imagino a los europeos, ¿no? Es como es latinoamericano, ¿sabes? Que ni siquiera es blanco por decirlo. Quiere cuestionar a Marx. Marx sugiere ya, pero no te matices el problema, ¿no? En el aparecer del ser humano como trabajador que es aquello que está incubillando. Es el ser humano. Si por decir, digamos, ¿no? Vamos a la tarde. ¿No? En que quienes quieren ser trabajadores, o sea, quienes quieren vender sus fuerzas de trabajo como trabajo vivo, va a suponer en Estados Unidos, ¿no? En el sur de Estados Unidos o en el estado de la Florida o si no, al sur de California o Texas, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de manos verdaderamente. ¿No? Al capitalista le importa un poroto. Si es hindú, africano, caribeño, centroamericano o mexicano, 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 le importa un poroto. ¿Qué es aquello que aparece en el aparecer del ser humano y qué es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano? Esa es la tematización de la adopción de la adopción. Aquí es que es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano. Aquí la tematización es ¿qué es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano? En el aparecer del ser humano lo que está encubierto y es la penalización de ¿cómo se llama? Esbrot de los tres tomos del principio esperanza. Grandes ilusiones, utopías, sueños, soñados despiertos, sueños resignativos, anhelos de justicia, de libertad, de liberación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es lo que está contenido y por lo que está contenido eso, como no es realización, por eso está dispuesto a venderse por unos cuantos centavos al día. ¿Sí se entiende? O sea, no le interesa, eso es irrelevante. Si aparece como mera corpolaridad, como mera fuerza de trabajo, está bien, no hay ningún problema. Si es un sabio maya, ¿no? Que tiene el saber de milenario y le importa un poro o eso, lo único que le importa es que haga funcionar la maquinaria ocho horas al día. Eso no es más. Y si es un naco, ¿no? De nacolar ni a nacosarín, igual, le importa, un poro, le importa un poro. Lo único que le importa es que haga funcionar la maquinaria durante ocho horas. ¿No? Entonces, lo que está contenido en el aparecer del ser humano desaparece. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es lo que hay que hacer aparecer ahora. De eso se habla la mochina del concepto. ¿Por qué se llama la mochina del concepto? Y por eso no han captado, han identificado, ¿no? Como en el caso del ser, ¿no? al concepto con el concepto de algo. No es lo mismo el concepto de algo que el concepto del concepto. El concepto de algo es un conocimiento de algo, es la definición de algo. ¿Usted sabe, alumno, cuál es la definición de Estado? Sí, maestro. ¿Quién sabe? Sí. Según el manual, Estado es... El contenido de definición, ¿listo? Conocimiento de base, eso es Estado. Continuamos. Y continuamos todo el tiempo. ¿No? Entonces, si el conocimiento, perdón, si el concepto de algo es el conocimiento de algo, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento del conocimiento? Ese es el concepto del concepto. ¿Sí se entiende? Entonces, la doctrina del concepto trata del conocimiento del conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Qué está de atrás en última instancia? ¿No? Entonces, la doctrina del concepto es la tematización explícita de los modelos ideales. Estoy hablando de los modelos ideales. Tiene el nombre en el lenguaje de Tukerán. En el lenguaje de Bloch serían los grandes mitos y mitos. En el lenguaje de Bloch serían los grandes ventajas. cosmológicos cosmológicos. la modernidad. La modernidad es un modelo liberal. Tiene sus propios vicos y propias. Es un gran detazador. Es un gran adolescente de postmodicia. ¿No? Entonces, ¿Cuándo tiene sentido todo esto? ¿Cómo? Bueno, cuando yo contengo en mi subjetividad el gran detalle de datos de la modernidad. si eso está presupuesto en mi subjetividad como fundamento, todo lo que aparece en el periodo del centro del capital me aparece con sentido. Estoy de acuerdo con eso. Está bien. Así es. Es que hay explotados. Pero es que hay gente que no quiere estudiar. ¿Puedes? ¿No? Es que hay gente que no, aún. Es que hay gente que no tiene espíritu de competición. Y así sucesivamente. Es que estás tirando madre naturaleza. Estás, ¿Cómo se llama? Tentando contra la ecología. Sí, pero así es. Se nota que no está. Se nota ningún problema con todas las contradicciones que aparece en la modernidad. Cuando el capitalista parte de este tipo de fundamentación última o no consciente o no consciente o no consciente o no tenía la mano esa otra idea de esto. ¿No? Cuando yo parto de eso pues si todo me aparece como lógico y evidente y esto lo que dice Hegel en la fenómena en la filosofía del derecho me aparece como lógico que haya explotadores y explotadores me parece lógico que la sociedad sea el sistema de la producción durante el 50 años para que haya progreso tiene que haber eso y eso también no hay contradicción si se entiende donde aparece la contradicción cuando Marx parte de otro horizonte de otro tipo de modelo ideal entonces lo que no aparece aquí como contradicción me aparece ahora así como contradicción entonces el problema de la realidad es que no no cualquier contradicción es contradicción depende del tipo de modelo ideal del cual yo parto con el presupuesto de 100 me pueden aparecer cierto tipo de contradicción pero no me aparece Marx parte de otro tipo de modelo ideal por eso que le parece excepcional que haya gente que explote inmisericordamente aunque seres humanos si se entiende porque el capitalista parte de este tipo de modelo ideal no es un río son como animales ha sido a ver como moremen estoy hablando en el lenguaje del capital Marx tiene ahí unas citas impresionantes los informes que hacen los regentes de las formas en las cuales los obreros viven alrededor de las fábricas con sin salubres hagan de cuenta aquí están dormidos aquí digamos literal duermen digamos 100 o 200 personas ¿no? entonces daño los tipos transfieren todo eso tal cual es ¿no? y hagan de cuenta que solamente ese daño a partir de las 7 o 8 de la noche la gente empieza a llegar pero molidos han salido de aquí digamos al trabajo a las 5 de la mañana ¿no? entonces llegan 6, 7 o 8 pero molidos desechos en estos mundial así metidos ¡pum! se tiran hombres y mujeres ¡pum! se tiran están cansadísimos aparte que han trabajado durísimo ¿no es cierto? están mal alimentados apenas han comido dos tortes al día por decir y ni siquiera torta cubana sino una torta de huevo por decir bueno ustedes se siguen por ser mexicanos ¿no? entonces llegan ahí se tiran se duermen se duermen entonces vienen los 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 burgueses dicen son como gonguados son como animales ¿has visto como duermen? si uno se ha pidado hombres y mujeres tirados encima del otro ¿no? entonces dicen pues eso hay que tratarlos como ¿de qué otro modo podrías tratarles? pero ojo eso se ha producido no viven así porque les da la gana no viven así porque quieren sino porque no tienen de otra y mal se da cuenta de eso ¿por qué? porque están partiendo de otro tipo de modulidad ¿sí se entiende? es el último es el último de la parte de la que yo pude va cuadrado con otro sentido entonces Dussel y Hickelabert van a tener un horizonte digamos como el modelo de la parte del cual está partiendo más para que usted la vista cuando ya trajo el modelo ideal presupuesto en el mundo de la vida en el mundo amazónico me aparecen otro tipo de contradicciones ¿sí se entiende? si el problema de la gente ¿entonces dónde está? cuando el masivo del siglo XX cae atrapado al interior del modelo ideal de la modernidad cae atrapado al interior de esta resolución de ser y de ser ideal ¿sí se entiende? por eso teóricamente la cierta cuestión en el capitalismo pero en su vida practica siguen siendo capitalistas yo tengo muchos amigos que han sido luchadores que ahora son buenos empresarios exitosos y por qué no así entonces porque no hay de otra así es la realidad ¿sí se entiende? o sea el nivel esencial no es el último yo no pensaba tocar el tema pero ustedes me han obligado porque no era lógicamente llegar al tema yo estoy siguiendo lógicamente la exposición yo quería haber terminado y no me han dejado terminar el tema he modificado el orden de la exposición por por las preguntas para que más o menos se vayan con ideas más o menos claras ¿sí se entiende? una pregunta al respecto del concepto en los medios de discurso se puede ver ahí como se llamaba las cosmologías ¿de qué depende el posicionamiento digamos un investigador de cierta cosmología o no? ¿es un hecho subjetivo? es decir si la cosmología de la cual habrá por ejemplo el Medicaid es la modernidad es un tema digamos en un dimitante ideológico ideal o de qué subjeta ¿por qué más se agarra de la dimensión al pie? los grandes la gran utopía de la modernidad es subjetiva es lo más objetivo que hay todo mito utopía modelo ideal existen porque son objetivos ahora que yo me ponga al interior de eso ya es un problema subjetivo ¿no? ahora bien si yo parto de la modernidad o sea si yo creo que lo que la modernidad sostiene es verdadero todo lo que no es moderno todos los modernos ideales mitos utopías internacionales que no son modernos automáticamente me parecen como ideologías falsa conciencia primeramente subjetivos etcétera etcétera pero si yo parto de cualquier otro tipo de mitos y metas de datos que no sea moderno o no moderno me pareciba ¿no? el problema de los grandes mitos y utopías de los grandes metas de datos no es subjetivo es un problema objetivo es algo que se ha producido milenario o centenario porque la modernidad está produciendo su modernidad mínimamente 500 años es algo que se produce no se produce de la noche a la mañana no se produce de los grandes metas ¿no? y es objetivo porque hay sujetos que encarnan eso de lo contrario no sería objetivo ¿no? ahora en el caso nuestro en el caso nuestro que le hiciera América Latina ¿no es cierto? desde que nacemos nosotros todos ustedes este servidor nacemos en el interior de este mundo de la vida como dice Heidegger nosotros no hemos elegido nacer en la modernidad somos asojados somos asojados ¿no es cierto? es una metáfora esta somos asojados ¿no es cierto? no somos asojados pero dicen somos asojados porque él está presuponiendo de que hay almas fuera de de este mundo y de pronto llega a un cuerpo ¿no? eso es ese mito como se llama inoeuropeo ¿no? llega un alma y entonces es eso eso es un ser humano en el vuelto nacimiento gracias a ser ser humano digamos existe esto no hemos elegido nacer en la modernidad pero hemos sido asojados estamos en la modernidad y desde que nacemos aspiramos en la modernidad digamos es nuestro horizonte de sentido pero en el caso nuestro no hay solamente modernidad como podría ser digamos en Europa y Estados Unidos sino que convivimos con otros modelos ideales con otros mitos y otros mitos con otros metas y desde la perspectiva de la modernidad eso está superando eso es traduco eso es interior eso es pre-moderno eso es pre-capitalidad ¿no? y así los vemos así los concebimos ¿no? convivimos con ellos pero a su vez tomamos distancia de ellos ¿por qué? porque estamos formando a ser interior de la modernidad ¿no? de pronto empezamos a percatarnos de que lo que dice la modernidad acerca de la realidad no se sostiene en el doble sentido de la palabra ¿no? por un lado se sostiene por otro por otro lado tampoco se sostiene bien ¿no? empezamos a sospechar eso ¿no? y empezamos a sospechar que no solamente es pre-estéticamente perras o injusto sino que hay formas de vida más justas que eso bueno ¿qué hace? ¿el teso qué hace? ahí aparece lo subjetivo ¿cómo me relaciono subjetivamente con las objetividades que existen en la realidad? porque la única objetividad que existe es la realidad como modelo ideal de los propios de las zonas de las zonas de la tecnología etcétera etcétera no es la de la modernidad ¿no? vayan aquí a Oaxaca ¿no? aquí a ¿cómo se llama? ¿no? aquí cerquita donde termina el metro ahí a Milpa Alta Milpa Alta ¿no? a ¿cómo se llama? Xochimilco ¿no? ahí arriba de los cerritos ahí ¿cómo vive la gente? el tipo de concepción que tiene en la sección de la celidad convenimos con eso ¿no? es más esa gente produce lo que produce con ese tipo de cosmovisión de la celidad y lo que produce está contenido eso pues uno va al tianguis que a veces voy entre los 10 viernes al tianguis y ahí la marchanta marchantito ¿no? esto es de la Milpa ¿no? esto es de la Milpa ha producido ¿no es cierto? eso con ese tipo de contenido y cuando me lo como también estoy conviviendo ese contenido o sea estoy conviviendo con otro tipo de contenidos bueno ¿prende eso que hago? como dije hace clase hace algunos clases los principios de la ciencia o los principios de la ciencia no están al interior de la ciencia son anteriores a la ciencia es la disposición que el investigador pone como disposición ética y es la reflexión sistemática de Hinkerame acerca de Marx ¿listo? desde que escribe su tesis doctoral hasta el final de su muerte ¿no es cierto? hay una constante y una constancia ¿no? en todo el obra de Marx por eso es ridículo decir que en su futuro ¿no? nos dice la constancia es luchar por una forma de vida en la cual el ser humano no sea humillado despreciado negado condenado así sean dioses ¿no? y eso lo vuelve a repetir en la introducción a la crítica de la filosofía del estado de Hengen ¿no? ahora ¿de qué trata la crítica? la crítica la crítica la crítica la crítica empieza por la crítica de la religión en la cual se afirma a dioses que niegan al ser humano como humillado especial negado a todos hay que hay que cuestionar ¿no? entonces al final cuestionan a este petiche que afirma que para aquel desarrollo tiene que haber exportación de trabajo humano y de la naturaleza ¿ven? sin la continuidad ¿cuándo empieza a ser más ciencia? antes de hacer ciencia ¿qué tal? los principios son antelímpicos y son éticos no son metodológicos devienen metodológicos y sistemológicos y cuando la metodología no se pone a la altura de esta intencionalidad crítica hay que cuestionarla entonces así vamos a no solamente la crítica de tal o cual tipo de modelo científico sino también metodológico y epistemológico por eso hablamos de una estructura epistemológica una desevolución no solamente en la ciencia y la filosofía sino en la vida ¿se entiende? si estamos más allá de que como es como es que mencionó me quedaba la duda es que alguien que está ya dentro de esa fundamentación puede salir hacia otro modelo ideal yo se entiende por ahí que se necesite eso es sobre lo que depende como se puede es a partir de la disposición que se tiene y la relación de la subjetividad con esas objetividades o realidades producidas a partir de las cuales se sospecha y se puede ir más allá de del modelo ideológico moderno hay que apoyarse también de la historia no basta con digamos la intencionalidad ética ahí digamos estaría más el problema del espontaneísmo ¿por qué luchas por el pobre? porque sí ¿no? porque es padre ¿no? es chido luchar se tiene que ver una fundamentación de justificación cuando tú muestras cómo era la vida de los ancestros nuestros antes de llegar a los españoles y cómo ha devenido después ahí hay bastante justificación ¿no? hay cualquier cantidad de material como para empezar a costear sistemáticamente es un poco lo que dice Marx ¿no? al final del capital detrás de cada gran descubrimiento cada gran invento cada gran producción de la modernidad hay cada barbarie que se ha hecho que se ha producido ¿no? entonces es tanta la barbarie la miseria que se ha producido para estos grandes inventos ¿no? de la humanidad supuestamente entonces uno al final se pregunta palabras más palabras menos estoy tratando para ser amados dice cuando uno conoce el costo existencial humano y de la naturaleza para este tipo de grandes inventos uno se pregunta ¿tendrá sentido? me invento un ejemplito ridículo a veces ¿no es cierto? familias enteras se sacrifican para que un hijo llegue a la universidad estudie y triunfe por decir digamos ¿no? sea licenciado por decir y hasta se dedica a los hermanos por decir y de pronto como he estudiado en la universidad ¿no es cierto? en la universidad aprenden a ser modernos porque Jenga lo dice bien clarito el objetivo fundamental de la producción de la ciencia no es tanto producir conocimiento sino producir una subjetividad pertinente a la ciencia y esta es la moderna o sea independientemente de la disciplina que yo estudio en la universidad cuando es moderna lo que yo aprendo es la subjetividad de la modernidad eso es lo que dice Jenga entonces como aprenden esa subjetividad terminan la carrera ¿no es cierto? y al final dicen todo lo que yo soy me lo debo a mí mismo ¿no? porque yo soy quien se ha quemado las pestañas todas las noches para estudiar libros y libros ¿a quién le debo? a sus padres ¿no? más ni siquiera les debo la existencia yo les he pedido permiso o les he pedido que me traigan aquí a vivir esta vida no, ustedes lo han traído no les debo a nadie ¿ve? pues al final terminan eso ¿cierto? y a esa existencia se han sacrificado en la familia entera ¿para qué? ¿tuvo sentido? a veces uno se pregunta eso ¿no? entonces uno se pone a ver ¿cómo era la vida antes? están contando no lo he visto voy a verlo un pequeño video que están haciendo circular de el expresidente de Uruguay ¿cómo se llama? Mujica que es una reflexión sobre el tipo de consumo que él aprendió estando en la cárcel ¿no? o sea que no había casi nada entonces me han contado no he visto voy a ver el video este entonces él dice algo así como que cuando uno compra una tontera ¿no? no está comprando solamente una tontera sino que su acto mismo es tonto y eso a su vez es una expresión ¿no? es el fenómeno de lo estúpido que uno puede ser cuando compra algo tonto ¿por qué? porque no sabe todo lo que ha costado producir eso ¿no? es un poco por ahí digamos ¿no? cuando bueno esta mesa digo esta silla es de plástico pero antes ponía yo el ejemplo de la de la silla o la mesa de madera ¿no? cuando yo tiro maltrato destruyo la silla o la mesa de madera estoy despreciando el trabajo contenido en la elaboración de esa silla o mesa y a su vez la naturaleza contenida en esa mesa o sea ambas cosas las estoy despreciando estoy tirando esto es basura no sirve nada pero el capital no quiere que eso se vea por eso cuando destruyo lo tiro y lo quemo etcétera etcétera ¿no es cierto? parece que no estoy haciendo nada perverso éticamente hablando pero en realidad sí estoy diciendo y es lo que a diario hacemos ¿no es cierto? con este tipo de mercancías que cuestan casi nada 10, 20 pesos no las tiramos pero no nos damos cuenta el tipo de trabajo bueno soy un poco aficionado a las guitarras siempre veo como es que las producen las guitarras que producen en Indochina ese tipo de lugares ¿no es cierto? o sea ni siquiera tienen mesas de trabajo en el piso en el suelo están haciendo las guitarras para que cuesten 100 dólares en el mercado ¿no? entonces un músico va y toca esas guitarras y no se empanaba no solamente porque técnicamente están mal hechas sino porque el tipo de trabajo contenido imagínense el tipo de trabajo contenido en el corte de las maderas o sea casi esclavizado ¿no? entonces llega al mercado y no sirve entonces compro evidentemente algo que no sirve y lo tiro ¿qué estoy tirando? ¿estoy tirando todo eso? ¿qué se entiende? solo quería mencionar algo un poco también yo no sé decía que ¿cuál es el motor que incursa en la liberación? decía desde la utilidad desde el otro el sufrimiento porque sufre todas las consecuencias como tú decías en el intermedio discurso o sea la humanidad no sufre pero como por cualidad activa claro ahora en el caso del trabajador o del sufriente por decir él jamás jamás dice yo soy hombre de ciencia ¿no? yo soy filósofo no tiene la obligación de trabajar todo eso quienes decimos que somos yo soy sociólogo yo soy antropólogo yo soy filósofo yo soy economista de la liberación ah no tenemos la responsabilidad de hacer explícito todo eso lo hacemos si no lo hacemos estamos a servicio del capital aunque digamos que somos críticos ¿no? marxista lenista trusquista etcétera etcétera y los primeros de mayo yo siempre voy a a luchar aunque digamos todo eso es realmente crítico nuestro conocimiento que digamos en el tipo de opción ¿no es cierto? en el tipo de modelo de en última instancia me va a presuponer que es el último con la parte de la cual se puede elaborar personalmente crítico ¿no? un tipo de opción en relación crítica con este horizonte de salida que no es el capitalismo solamente es la modernidad porque la modernidad gracias a la modernidad del sentido capitalismo de lo contrario cabecería el sentido ¿no? por eso el modelo neoliberal no es un modelo económico es un modelo cultural y hay muchos elementos como para poder demostrar eso ampliamente entonces el problema en última instancia no es luchar en contra de un bien interno ¿no? el problema no es el problema es con lo que se lo que se lo que se por eso Marx hizo filosofía hasta el final de su vida por eso vamos a seguir haciendo filosofía con Marx más allá de Marx y esto es en contra de algunos investigadores del Mega que dicen así Marx hizo filosofía hasta el 63 porque la última vez que hace una cita de un filósofo y es del Mega y es europeo y es inglés y trabaja en el Caster University hay que tirar por tierra ya estos mitos de que porque es europeo y demás pues ya es filósofo y es marxista no y le el Mega no estamos hemos estado ahí estamos trabajando otra perspectiva entonces ya tenemos también cierto tipo de periódico como para poder hablar ¿lo ves? ya les hemos puesto los pantalones ¿lo ves? ya no estamos en el que es que me dijo ¿no? es que me platicaron es que lo leí no, nosotros estamos investigando personalmente ¿sí se tiene compañeros? hasta aquí nos detenemos y nos vemos el próximo lunes gracias